Estamos haciendo control de diabetes a todos los que están ingresando a la municipalidad para hacer un testeo, digamos así, de la cantidad de pacientes que puede haber diabéticos y que no saben que se encuentran con esa enfermedad en el cuerpo. El día viernes se va a hacer una charla junto con la doctora Ayala, que es endocrinóloga, diabetóloga y es máster en diabetología. O sea, tiene un conocimiento extraordinario, lo más alto que hay, ¿cierto?, en la cuestión de diabetes. Ella trabaja en este momento con Procordia a nivel del Hospital Central de Río Cuarto y va a venir el día viernes a las 3 de la tarde en la sala del 6 de la mañana. Va a dar una charla, una conferencia, adultos, adolescentes y niñas. Esta charla se hacía y ella se ha predispuesto a hacerlo debido a que en el testeo general que han hecho de lo que mandamos nosotros mensualmente a Río Cuarto, se ha encontrado de que a nivel infantil, a nivel infantil, te estoy hablando de 9 años para abajo, ¿cierto?, no juvenil, sino infantil, mucha cantidad de casos de diabetes, ¿cierto? Este tipo de diabetes es muy peligroso, es, digamos, muy difícil de tratar por el tipo de tratamiento y régimen que se le tiene que hacer a los niños y que son muy difíciles de cumplir, especialmente para esa edad. Y la de adolescente, que ya sí comprenden un poco más, y bueno, pero algunos ya a la edad de 11 años empiezan a hacer insulino dependiente, que verdaderamente es una lástima, pero hay que controlarla porque sabe a la larga el desastre que trae la diabetes y esta enfermedad, ¿cierto?, produciendo arterioscleros en cualquier parte del cuerpo. Doctor, esto es importante de que todas las familias se acerquen este día viernes a las 3 de la tarde a la sala de sellar. Exactamente, tiene tanto importancia, ¿cierto?, como el abuelito que nunca se hizo, como al bebé que tampoco nunca se hizo un testeo de diabetes, ¿cierto?, para de esta forma, ¿cierto?, hacer un control y detectarlo tempranamente. No es que se vaya a curar, la curación todavía no ha salido, pero sí, con un tratamiento los riesgos son muy pequeños. Gracias. Gracias. Gracias.